De re insurgente a republicano, ya habían pasado 45 años del despapa independiente, destacó Juan Álvarez como figura política de México, influyó en el rumbo del país, él levantó la mano y se declaró republicano, federalista y liberal, jamás cambió de bando. Juan Álvarez siempre estuvo en los eventos importantes de México, se rifó en 1838 a los franceses en su primera invasión, y también contra los gringos en 1847, con su ejército llamado Pinto, que era ante su estado natal guerrero.